Elección de reina y rey del carnaval y otros ítems más en el siguiente informe preparado en exclusiva para Simplemente Corrientes. El último domingo en horas de la noche a orillas del río Paraná en el complejo Rivera se concretó uno de los hitos clásicos del carnaval de corrientes, la elección del rey y la reina del carnaval. El evento, conducido por Virginia Acosta y Martín Jauregui, fue el escenario propicio para elegir y reconocer los mejores trajes del carnaval. Las distintas comparsas y agrupaciones musicales presentaron sus mejores exponentes de belleza, todas aspirantes al preciado cetro de reina y así lo hicieron Araberá, Sapucay, Arandu Beleza, Copacabana, Samba Total, Samba Show, Zambanda y Camanducaya. 27 bellezas del carnaval que en dos pasadas, una en elegantes vestidos de noche y luego con sus trajes de carnaval, mostraron al jurado y al público que se dio cita en el lugar sus atributos válidos en una noche en la que el común denominador fue el esplendor y el glamour. Los 15 candidatos a rey también tuvieron su momento, fueron muy aplaudidos, se lucieron en la pasarela y las imágenes son un reflejo de lo vivido en la noche del último domingo. Presentaron aspirantes al cetro las comparsas Araberá, Sapucay y Arandu Beleza, además de las agrupaciones musicales Samba Total y Camanducaya. ¿Quiere ver los mejores trajes del carnaval de corrientes? Le mostramos. En el rubro masculino, Arandu Beleza presentó al rey de la magia con el protagónico de Daniel Pachela. Sapucay trajo a escena al emperador chino de la película Mulán, encarnado por Eduardo Milanovski, y Araberá hizo lo propio con el personaje de Pierrot, exhibido por Javier Liva. En el rubro femenino, Araberá presentó el amor de Romeo y Julieta, encarnado en Luisa Vallejos. Sapucay hizo su aparición con el pájaro azul de la película El Rey León, en la figura de Irene Falcón, en tanto Arandu Beleza ofreció a la reina de la magia, desempeñada por Laura Estiga Rivia. En el ámbito de la misma fiesta, se anunció que la soberana 2011, Vanessa Friedman, fue designada embajadora del carnaval correntino por el término de un año, mediante resolución de la subsecretaría de turismo. A la hora del veredicto y entrega de premios, el jurado determinó que es rey del carnaval, Juan Sebastián Ortiz, que representa a Simba, el Rey León. La más elegante de la noche fue Irene Falcón de Sapucay, que llevó doble premio. La más simpática, Roxana Ailén Pintos, de la comparsa invitada, Anaí de Bellavista. La más bella de las candidatas, Agostina Liotti, bastonera de la escuela de samba de Araberá. Segunda princesa del carnaval, Francesca Valentinotti, de Araberá, en el momento de recibir sus atributos. Primera princesa, Gabriela Olasarri, también de las filas del rayo, en tanto que reina nacional del carnaval es Silvana Minadeo, que retiene para Araberá el cetro de reina. Últimas imágenes, desfile de la reina y del rey del carnaval. Capitán del carnaval, es mi hermoso litoral. Belleza y canto aquí, color y brillo allí, eso es mi carahui.